Con esto que pasó para volver y volver mejor, así que es atención más rápida y bueno, y estaremos en nuestra casa los días de lluvia con torta frita también, en calle Calabrini Ortiz 284, estaremos avisando por Instagram, por estado de WhatsApp, estaremos avisando cuando estemos ahí, ahí estaremos torta frita, bolas, donas y todo lo demás. ¿Vienen sabores más? ¿Un adelantito? ¿Y para cuándo? Y por ejemplo una crema Oreo sería lo que estamos viendo también y ya vendría en poco tiempo también y la idea es seguir agregando y seguir creciendo, gracias a la gente, gracias a que nos apoyan tanto. ¿Dónde se especializan, Rubén, para tener este nivel profesional gastronómico? Y nosotros, o sea, nosotros empezamos solo, después cuando pasó este accidente, por una casualidad de la vida, que uno dice que por ahí, yo no soy de la idea que las cosas pasan por algo, no me tendría que haber pasado lo que me pasó, fue negligencia también un poco mía, pero el Topo Churro se contactó con nosotros, tenemos el asesoramiento de ellos también, entonces podemos viajar a Buenos Aires, ellos tienen 46 sucursales que también, y se hizo amigo de la familia de Estar Churros por lo que pasó, colaboró también, un hombre con un corazón enorme, y eso también nos ayuda también a crecer, que por ejemplo, no digo próximamente, más adelante estaremos con los Churros Salados también, con relleno salado, con Roquefort, Salame, todas esas cosas, la idea también, con asesoramiento de ellos también que tienen. Gracias. 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 Gracias.